No disparé la violencia, abandoné mis raíces, dejé mis padres y hermanos sin saber la suerte de ellos. Y me vine a Bogotá a un mundo desconocido. Por culpa de la violencia, abandoné mis raíces, dejé mis padres y hermanos sin saber la suerte de ellos. Y me vine a Bogotá a un mundo desconocido. Por culpa de la violencia, abandoné mis raíces, dejé mis padres y hermanos sin saber la suerte de ellos. Y me vine a Bogotá a un mundo desconocido.